Música 3, 2, 1 Hola que tal les habla Drax92 y estamos en nuevo gameplay Esta vez nos encontramos en ARS Sub-Rival Envolved Y bueno el dia de hoy vamos a comenzar Hablando de la nueva actualización que ha habido en este juego Ha cambiado toda la interfase De hecho se las voy a mostrar poco a poco Miren de hecho de entrada El menú de abajo donde teníamos todos los objetos Pues ya ha cambiado a un azul diferente Y ahora podemos tener acceso al inventario Que bueno normalmente Entrábamos con la tecla V Que era esto Básicamente Y ahora esta todo diferente Si recordaran todo esto de la equipación La salud y energía y demás Estaban justamente donde está el personaje ahora Tenemos arriba todo el inventario Sobre puntos de engranama Inventario Administrador de la tribu Los grupos de dogma y demás También de este lado tenemos lo que es el inventario Y la fabricación Pero ahora lo tenemos como por carpeta Si recordaran Pues aquí podíamos entrar Y teníamos todos los Pues crafteos Pues todos Todos sin más No estaban clasificados Y ahora están clasificados También Han incluido varios Dinosaurios O especies nuevas Que ya iremos viendo poco a poco Y para ello El día de hoy Mi objetivo sería El de conseguir Pues una ave de estas De las que puede volar En plan por toda la isla Así que lo que quiero hacer Para no liarme tanto Porque creo que he revuelto un poco Lo que quería decir Es conseguir una de las especies Estas Ay ¿Cómo se llaman? De los pterodáctilos O pteradón Algo así se llaman Que voy a conseguir Entonces Primero Lo que ya he conseguido Es la queratina Que se necesita Para fabricar Pues ese Esa montura Y Lo que quiero es Bueno Tengo algunas flechitas Más bien Voy a craftear algunas Flechitas Para Pues Poder domesticar Lo voy a fabricar De hecho Creo que es En armas En munición Y Esto Vamos a fabricar Siete De estas Siete flechitas Y creo que por aquí Tengo tres Tres más Si Tengo tres más Son diez flechas En total Para poder domesticar Una de las especies Estas Sin más recuerdo Esta especie Necesita carne Así que me voy a llevar Esto Uy Me comí carne Podrida A ver si no me muero Vale Y Esta ave La he visto Justamente Sobrevolando Por esta zona Así que Voy a buscarla A ver Si me la encuentro Por ahí La puedo domesticar En un Segundo Por cierto Yo soy nivel Treinta y nueve Me parece En este juego Es muy bajo Lo sé Pero pues Es que Mira Ahí está La ave Que quiero Mira Hay varios O sea Tengo varias oportunidades De llevarme uno De estos Vale Entonces Humedificado Me la llevo Para mi huerto Vale Y está Por acá Así que Voy a esperar A ver Que uno Baje Y me lo voy a llevar Mi objetivo Este es para Te ayuda A cazar Peces Mira Ahí hay uno Abajo Ahí hay uno Abajo Este Este va a ser Mío A ver Tú Tú Qué nivel Eres Dos Vale Dos Y Una tercera Uff Vale 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 Hay que seguirla Ya cayó Por allá Excelente Estoy en una zona Un poco Desconocida Para mi Nunca había venido Para esta zona Vale Necesitamos Meterle Carnecita Y Se empieza A domesticar Vale Así que Vale Está inconsciente Fufufu Espero que Que no se lleve Demasiado Voy a meter Todo lo que pueda Esto también No sé Para qué lo quiero Voy a meter Todo esto Fufufufu Fufufu Y con el peso Se supone Que voy a poder Domesticarlo Y demás Así que Qué ruidos Tan feos hace Vale Pero no se está Se está Tardando mucho En domesticar Este Igual hago Un cortecito Para poder En lo que lo Domestico Así que Vamos a hacer Un cortecito Y ahora Regresamos Bueno chicos Pues ya casi Está domesticado Este Teradón Así que Solo es cuestión De esperar A que Termine esto De hecho Está Amaneciendo O creo Que se está Amaneciendo Así que Pues ya le falta Poquito Para que Este Este Listo Y Nos vamos A ir a dar Una vuelta En el Por todo el mundo Para ver lo que hay Nuevo y demás Si es que lo puedo Montar Creo que sí Creo que sí Puedo volar Así que Ya casi está Eh No nos hemos Enfrentado De momento A ningún Carnívoro Que ande por ahí Lo que sí me he dado Cuenta es que Hay muchos De estos Este Dinosaurios De los que siempre Teníamos De esos Que están al frente Que se ven las puras sombras Así que Creo que Después me vendré Un ratito Para acá Para Eh Pues ver Que más Me puedo llevar De momento Este va a ser El que me voy a llevar Hasta la Casa Allá voy a Craftear Lo que vendré Haciendo El ¿Cómo se llama? La montura Y Ya es cuestión De nada Para que Sea mío ¿No? Vamos a ver Si lo puedo hacer Comer Vale Y no sé Cómo le llamaré La verdad No tengo ni idea De cómo le voy a llamar Este Manchitas Porque tiene El cuerpo lleno De manchas Va a ser manchitas Creo Si Le queda bien ¿No? Manchitas Vale Vamos a esperar A que termine esto Este es un martillo Se tarda un montón En En que se domestique Y es posible El nivel de inconsciencia Ya está bajando muchísimo Igual hasta me da Para ir hasta la casa Por A los cultivos Por un poco más De narcoberries Vale Se va la lluvia Y por favor Dime que ya se domestique Porque No avanza nada O no No tendrá nada Para comer ya No Si tiene para comer Tiene muchísimo Para comer Vamos 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 Si se puede Si se puede Pero se tarda un montón Voy a conseguir Unas narcoberries Por si acaso Vamos 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 Vale Cuatro narcoberries Vale Las ponemos por aquí Y le damos de consumir Una más Vale De perdido Para Para que su nivel De inconsciencia Se mantenga No sé Por qué Se está tardando Un montón En Domesticarse Ve ya casi Iba a más De la mitad Necesito subir Un poco esto Vale Vale Por lo menos Que llega a 70 Vale 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 Una más Vale Ya está en 70% Y Vamos Vamos Domestícate Domestícate Ya le queda Nada Pero se tarda Un montón Se tarda Muchísimo 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 En domesticarse Ve por qué baja Bajó una Un puntito No Vale Subió de nuevo Uy 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 Me he tardado Todo un día Completo En tratar De domesticar Esto Así que Más te vale Que no mueras Más te vale Que te domestiques Ya Su nivel De inconsciencia Está Fufufu Está bajando Muchísimo No me agrada Eso Que es eso Que está allá Es un carnívoro No tengo ni idea De lo que está allá Pero creo que está Buggeado Menos mal Vale Unas narco Berris Excelente Vale Vale Ya es mío Vale Por fin Manchitas Se va a llamar Vale Donde está Manchitas Vale Le voy a decir Que me siga Eh Fufufufu Vale Sígueme Vale Vuela 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 hacia mí No me digas Que está buggeado ¿No? Equipar Silla de montar Vale Ven 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 Manchitas Ven ¿Por qué no se mueve? No me digas Que está buggeadísimo Eh Eh Dejar de seguir Seguir Vale Sígueme No 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 Estás buggeado ¿O qué? ¿Será que está buggeado? ¿Será que está buggeado? Vale Voy a mi casa Voy a Voy a craftear La silla de montar Espero que no se muera En el camino Se quedó ahí Eso no me agradó Ya nada Está buggeado Y no me agrada Nadísima Vale 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 Vamos a craftear La silla Manchitas Por favor Dime que no estás Buggeado Dime que voy a poder Salir de ahí Contigo Vale Me estoy quedando Sin energía Vale Me voy a tener Un segundo aquí Vale No viene manchitas Por ahí No Vale Creo que no hay Ningún enemigo Por allá Así que Creo que estará Salvo en lo que voy Por la silla De montar Y vamos a ver Si podemos Volar por la isla En plan Recorrer todo Y ver lo nuevo Que hay O si no De plano Este Tener que Domesticar otro Porque Uff No me agradó Nada que no se Moviera de ahí Entonces Quiere decir Que está Muy buggeado A ver Y ahora encima Me va a faltar Cosas para craftearla No A ver La montura Se craftea Ta 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 Montura Es esta No Teradon Vale Necesitamos piel Que tenemos Justamente aquí Ok Necesitamos la Queratina O la quintina Ya la tenemos La silla Fabricamos Perfecto Y todo lo que me ha sobrado Lo voy a dejar aquí ¿Por qué? Porque Porque no lo necesito Vale Ya tengo la silla De montar La cama sencilla No se para que la tengo Ah Esto me lo dieron De una ¿Cómo se llama? De una de las Luces esas Que están en el cielo Y Voy a Uy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner esto Por aquí Ok Está roto ¿No? Me falta madera Bueno Voy a ir por mi dinosaurio Que se quedó allá Ojalá Que no esté muy bugueado Por favor Por favor Lo único que pido Es que no esté bugueado ¿Vale? A ver si lo podemos sacar De ahí Porque Uff Lo que nos ha costado Un día completo Para poder domesticar A un bicho De estos Y Vaya que Estaba en terrenos desconocidos No tenía ni idea Si aparecían Enemigos Creo que una vez Me apareció un velociraptor Por aquí Y de los bichos Estos que te roban Así que Esperemos que salga Mira a ver ¿Dónde está? Lo veo por ahí Creo que ahí está Si ahí está Vale Manchitas Es tiempo Vale Me cansé Uff Vale Descansamos un poquitín Vale Listo Seguimos A ver Manchitas Equipar Silla de montar Tú Aquí Ay ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Por qué no lo puedo equipar? ¿Qué dices? Ah Es que Ha de tener mucho peso ¿No? A ver Si es cierto ¿No? ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? A ver Equipar Silla de montar Tú Tedadón ¿No? Ah Vale Vale Que no puede volar Porque tenía demasiado peso No me lo creo Y yo pensando Vale Vale Yo pensaba que Vale Ahora si le puedo equipar Esto Y voy a tirar Algunas cosillas Porque si no No vamos a poder volar En plan La mitad de la madera La vamos a tirar Y a ver Si es cierto Este Montar Vale Uff Que tenemos demasiado peso ¿No? Me han dicho Así que Vamos a tirar Esto Tiramos Vamos a sacar La mitad La mitad de esto Lo vamos a tirar Vale A ver Acceder al inventario Vale Es que tiene muchísimas cosas A ver Esto Lo tiramos Tiramos esto Tiramos esto ¿Qué más podemos tirar? Tiramos esto Vale El peso Ya va más o menos Tiramos esto Esto lo tiramos Vamos a tirar La mitad De esto Vale Esto Vale Esto me lo llevo yo Vale Ahora si debería De dejarme montarlo No ¿Por qué no? ¿Por qué no me deja montarlo? A ver ¿Será que Acceder al inventario? ¿Será que tiene todavía Muchísimas cosas? A ver Vamos a tirar La mitad de esto Vale Tiramos esto Vale Tiramos esto Me llevo esto Tiramos esto Es que en serio No sé No tiene nada No puede cargar nada ¿O qué? Vale Nos podemos mover ahora Vale Vamos hacia arriba Vamos 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 Yo confío en ti Se mueve bastante lento Ahora 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 Vale Vamos hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Uff Vale Ahora si tenemos Una vista Mejor Uff Menos mal Que yo pensé Que se había bugueado Y Uff Vale Se ha cansado Mi dinosaurio Vamos a dejar Que se Reponga un poco Vamos a ver Uff Pues en plan Podríamos dejarlo aquí En plan Ya que Ya conseguí Lo que yo quería Así que Bueno chicos Hemos conseguido Un Teradón Que vamos a utilizar Para viajar Alrededor de la isla Lo voy a dejar Lo tengo que dejar Colocado en un lugar Donde en plan No se lo vayan a comer O algo por el estilo Vale Uy Está Está muy cansado Mi Teradón Vale Vamos a tener Que descender Vale Se cansa Muchísimo Uy Vamos hacia abajo Vamos hacia abajo Vale Vamos hacia abajo Se cansa Muchísimo Es una Desventaja Grande Hay que Darle energía Para que Podamos Viajar Más Vale 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 Ok Creo que es demasiado Peso también El que lleva Creo que si Vale A ver Vamos a ver Manchitas Pues no llevas Demasiado Tampoco puedes decir Que llevas Demasiado Pero A ver Vale Sígueme Vale El perro De aquí Del vecino Otra vez Ladrando Vamos por acá Vale Viene 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 Y Vamos a estacionarnos Ahí arriba Vale ¿Dónde estás? Ven aquí Hola Vale Vamos a dejar El teradón Aquí arriba Vamos a Necesitamos en plan Este Tener una zona Donde Lo dejemos Vale Ahí Ahí te quedas Para una miniatura Uy 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 Que me la lío Yo solo Vale 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 Ahí No La bendita Cámara Vale Ahí Bueno chicos Pues hasta aquí Vamos a dejar el gameplay Ya tengo lo que quería Así que Próximamente Nos daremos Una vuelta Por toda la isla Para recorrer Todas las nuevas Actualizaciones Que hay Así que si les ha gustado Dale like Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.